Hola amor, ¿cómo estás? Bien amor, tranquilo ¿Y qué estás haciendo? Hablando contigo ¿Y ya comiste? Sí, de hecho mi mamá cocinó arroz con pollo Buenísimo, ¿eh? ¿Y no me vas a preguntar nada a mí? ¿O sea, tú crees que porque estoy hablando contigo estoy bien? Estoy llena de un montón de tareas de la universidad Estoy estresada Me aburro estar encerrada La señal está fallando Ahora la señal, ¿no? Sí, claro, ¿a quién estarás en tu casa, no? ¿A quién habrás dicho? A ver si venga a visitarme Porque por algo no quieres pasar por el entorno conmigo ¿Qué tienes? Estoy enferma Estoy que arreglo la señal para hablar contigo Justo te iba a preguntar ¿Cómo estabas? Así, claro ¿Cómo estoy? Porque si yo no te digo nada Tú no me dices nada ¿Ya? Pero no te importo Porque estar encerrada en mi cuarto Me ha hecho reflexionar y pensar Que tú ya no me quieres Y no me dices nada Porque es verdad Te quiero mucho, oye Tranquila, ¿sí? Yo soy tranquila Yo también te quiero Cobos Cobos Me colgaste Maldito Entonces te voy a reventar el celular Seguro yo en el coche Estás de alguna perra, ¿no? Y ella es mala 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 Y peligrosa Mala 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 Mala